Parral me gusta hasta pa' morirme Vengo a cantarles este mi canto que es un encanto Porque le canto ni más ni menos que a mi parral Soy de esta tierra que es mi chihuahua que quiero tanto Y que la adorna como una joya su catedral La independencia es una calle que siembra amores Y esos amores en el casino van a brindar La escaramuza mantiene vivas las tradiciones Y muy contentos se van los charros a celebrar Por fuera me alumbró el sol y por dentro mi sotol La prieta noció la plata que alimentó la revolución Aquí la cultura va y encuentra a su gente fiel Y para un sabor amargo entra en acción la gota de miel Soy de Parral, soy de Parral Hablando en plates de todo el mundo la capital Soy de Parral, soy de Parral No hay más que hablar Que Pancho Villa con sus dorados amo a Parral La independencia es una calle que siembra amores Y esos amores en el casino van a brindar La escaramuza mantiene vivas las tradiciones Y muy contentos se van los charros a celebrar Por fuera me alumbró el sol y por dentro mi sotol La prieta noció la plata que alimentó la revolución Aquí la cultura va y encuentra a su gente fiel Y para un sabor amargo entra en acción la gota de miel Soy de Parral, soy de Parral Soy de Parral, soy de Parral Hablando en plates de todo el mundo la capital Soy de Parral, no hay más que hablar Que Pancho Villa con sus dorados amo a Parral Soy de Parral, soy de Parral Hablando en plates de todo el mundo la capital Soy de Parral, soy de Parral Soy de Parral, no hay más que hablar Tierra bendita donde descansa mi general Soy de Parral 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 Soy de Parral